Este primero de mayo animamos a toda la clase trabajadora a salir a la calle. Es el momento de decir basta a los abusos del capital. Tenemos que exigir la derogación inmediata de las reformas laborales. Tenemos que reclamar que trabajando menos trabajemos todos y todas. Por ello desde el CGT Andalucía, CEUT y Melilla exigimos una jornada máxima de 30 horas semanales sin pérdida de retribuciones y la edad legal de jubilación a los 60 años. Por supuesto no podemos dejar en la estacada a aquellos compañeros y compañeras que están viendo poner en peligro por decisiones políticas sus puestos de trabajo después de muchos años en interinidad o con contratos en fraude de ley como indefinidos no fijos. Por ello este primero de mayo reclamamos que quienes están se quedan todos y todas a la calle en Andalucía, CEUT y Melilla el primero de mayo.